de Selena y Yolanda, es la periodista y escritora María Celestia Rarás, quien es además una gran colega y nos acompaña en este gran especial. Es un honor, honestamente, para mí estar contigo. Bueno, para mí es un placer estar con ustedes también. Bienvenida. Y sobre todo hablando de este tema que 30 años después todavía es válido, porque inicialmente, esto fue una historia que parecía muy simple. La teoría, la hipótesis era Yolanda le robó, estaba supuestamente enamorada de ella y la mató. Y en realidad era una historia mucho más truculenta de la cual vamos a hablar a continuación. Bueno, Mari, tú sabes qué es tu casa, aquí, al Rojo Vivo, y tú fuiste la primera persona que de hecho entrevistó a Yolanda Saldívar en 1995, en diciembre. Escribiste además el libro El Secreto de Selena y eres la productora ejecutiva de la serie con el mismo nombre, toda una autoridad en la materia. Primero que nada, queremos saber quién era el doctor Martínez en la vida de Selena y qué rol jugaba Yolanda con esta relación. Bueno, mira, una de las cosas claves en esta historia es que en los últimos meses previos a su muerte, la historia de Selena, la vida de ella, no era una vida perfecta como de cuento de hadas, como se hizo ver, sino que por el contrario, ella estaba pasando por unos momentos muy difíciles, siendo alada en diferentes direcciones por personas que todas eran en diferentes capacidades importantes para ella, por su padre, por Yolanda, por el doctor Martínez y por Chris. Y ella estaba en el medio de esta vorágine tratando de encontrarse y definir cuál iba a ser su futuro. El doctor Martínez entra en esta última etapa de su vida como una persona muy fuerte, no solamente porque, como él bien dijo en su momento, después de que se divorció él, sí hubo un romance entre ellos. Pero más que nada porque él también era un hombre que la ayudó a guiar, él también tenía este lado de guiarla, de llevarla a buenos restaurantes, de enseñarle lo que era la buena cocina, cosas que tenían que ver con exponerla a un mundo más allá y mucho más sofisticado del que ella conocía en Corpus Christi. Entonces, él le abrió los ojos a este mundo y en el proceso, pues, él mismo lo dijo, se enamoraron. Y esto fue algo, pues, que fue muy difícil hablarlo en su momento porque nada de lo que pasó en esa relación justifica lo que hizo Yolanda Saldívar. Pero era muy, muy delicado porque los dos estaban casados, porque ella murió de esa manera tan trágica y no estaba aquí para defenderse. Pero esto sale no solamente porque lo dijo Yolanda, no solamente porque lo dijo el doctor, lo dijo también el guardaespaldas del doctor. Hubo muchas personas que lo hablaron con lujo de detalles y siempre se tuvo que manejar como era debido, de una forma respetuosa a la memoria de ella que no estaba para defenderse. Bueno, Mari, recuerdo que nosotros éramos colegas en primer impacto cuando entrevistaste a Yolanda Saldívar tras las rejas en ese año 1995. ¿Cómo ves a Yolanda casi 30 años después cuando la ves ahora y cómo puedes comparar a esta Yolanda de ahora con la que tú conociste en esa entrevista? Bueno, los argumentos que ella usa en este documental que hizo Oxygen son los mismos de hace 30 años atrás. Ella se ha mantenido bien firme en eso. Ella dice que fue un accidente, que ella no quiso herir a nadie. El problema aquí es que yo pienso que ella misma se ha convencido también mucho de ello, pero aquí el jurado la encontró culpable. ¿Por qué? Porque digamos que hubiese sido un accidente. Ella no actuó congruente a como actuó una persona después de un accidente. Hay que recordar que Yolanda era enfermera. Una persona normal, sin ser enfermera, cuando le das un disparo por la espalda a otra persona y ves que sale corriendo de sangranda, tú tiras el arma y sales corriendo a socorrerla. Más ella que era enfermera. Ella no llamó al 911. Ella no pidió ayuda. Todas sus acciones fueron congruentes con un disparo adrede. Y Selena, que no estaba aquí para defenderse, como bien dijo el fiscal Valdés en su momento, ella no podía hablar, pero habló con su cuerpo. Habló con su cuerpo cuando salió corriendo desfavorida y dejó ese rastro de sangre de casi 500 y pico de pies de distancia. Y todas esas cosas hablan de lo que pasó en ese cuarto, más allá de lo que pueda decir Yolanda o de lo que uno pueda especular. Claro, ella dijo, sus últimas palabras fueron Yolanda Saldívar, habitación 158. Eso fue lo último, según los reportes, que ella dijo. Pero hay tanto que se ha hablado de esa entrevista, que de hecho, periodísticamente es una joya. Felicidades por esa gran entrevista que le hiciste en el 95 a ella. Ella, en un momento hubo discrepancia en algo primordial que te dijo, que le dijo a Selena, abre la puerta, cuando en realidad, cuando ella habló con la policía, le dijo, cierra la puerta. O sea, hay ciertas cosas que suceden ahí que son conflictos. Ahora, Abraham Quintanilla, ustedes hablaron de la familia. Sí. ¿Tú crees, ya que conoces toda la historia, que él tiene algún tipo de responsabilidad, tal vez por esa reunión en donde acusaron a Yolanda y después permitir que Selena continuara comunicándose con ella y compartiendo con Yolanda? Mira, vamos a ser claros, Abraham Quintanilla no es un siropito de piña para gustarle a todo el mundo. Es un hombre con un carácter extremadamente fuerte. Pero culparlo a él por lo que hizo Yolanda me parece que es otro crimen. Hay que estar bien claros en una cosa. Cuando él confrontó a Yolanda, él la confrontó de una forma brutal, porque es su estilo cuando está de mal humor, y la acorraló, la enloqueció, la apabulló. Y eso, como incluso dijo el fiscal Valdés en un momento dado, fue lo que dio pie a un efecto dominó. Fue la primera ficha del dominó que se tumbó y dio pie a que llegara todo eso hasta el momento que se encuentra en el cuarto y que Yolanda la dispara. Ahora, la que compró el arma fue Yolanda, la que entró allí fue Yolanda, la que estuvo en esa situación fue Yolanda, y la que no actuó para socorrerla fue Yolanda. Yo encuentro que sería muy injusto echarle la culpa al padre de eso. Yo pienso que esto no es una historia que es blanco y negro, porque una cosa que es bien clara, a ella nunca se le hizo una acusación formal de robo. Nunca se pudo probar que ella robó. Que le guste o no le guste, es la realidad de la vida tal y cual como fue. Yo no pienso que ella estaba enamorada de Selena, como algunas personas han hecho ver. Yo pienso que ella sí dependía psicológicamente, socialmente, afectivamente de Selena, porque ella le enseñó un mundo que ella no conocía. Y se convirtió en su mejor amiga, en su confidente, en una persona muy valiosa para ella. Su estándar de vida subió de acuerdo que tenía un salario, etcétera, etcétera. Ella había una familia muy humilde y, en fin, cuando ella vio que Selena seguía por esa puerta, por todas las razones que podremos discutir más adelante, fue que ella vio que el mundo se le venía abajo y tenía que regresar a lo que ella era cuando se sentía que no era nadie. Y eso fue muy duro.